En la banca de segunda también favorecen al ejemplar número 7, Dulce Galeano. Todo listo. Y aquí está la salida de esta tercera prueba. Gran lucha por la delantera El Paqui. A la delantera en los primeros 100 metros domina por un cuerpo Maximiliano. Adentro se va colocando en el segundo, en el tercero adelanta bien afuera. Y ahora pasando al segundo lugar, Dulce Galeano. En los primeros 200 metros El Paqui. Sigue dominando ahora con cuerpo y medio para el segundo, Dulce Galeano. En el tercero está a la parte de adentro Maximiliano. También está metido en la pelea señor Rafi F. 24-16. Los primeros 400 metros El Paqui. Abre ventaja ahora. Tiene tres cuerpos sobre Dulce Galeano que está en el segundo y en el tercero. A dos cuerpos se va alejando el ejemplar Maximiliano. Pasa en el poste de los 500 metros El Paqui. Sigue dominando con dos cuerpos. Comienza a descontar a la parte de afuera Dulce Galeano. Y cuando van a entrar a la recta final El Paqui. Solamente un cuerpo Dulce Galeano. Sigue atacando a la parte de afuera. Faltando 225 El Paqui. Domina por medio cuerpo Dulce Galeano. Ya la parte de afuera lo está igualando en los últimos 75 metros Dulce Galeano. Se despega con cuerpo y cuarto, cuerpo y medio. Y ya tiene la carrera. Llega segundo El Paqui para el tercero. Lo consiguió el ejemplar Carlos Guillermo en pelea con Rafita Maximiliano. Más atrás llegó el ejemplar señor Rafi Efe. Y último quedó sorpresivo. Gracias. 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 Gracias.